¿Qué fue el éxodo del Mariel en Cuba? El éxodo del Mariel fue un movimiento en masa de cubanos, quienes partieron del puerto Mariel de la Habana, en Cuba, hacia los Estados Unidos, entre el 15 de abril de 1980 y el 31 de octubre de 1980. A los inmigrantes o miembros de este éxodo se les conoce como los Marielitos. El origen de este éxodo tuvo como acontecimiento previo la toma de la Embajada del Perú por parte de numerosos cubanos civiles. Su objetivo era entrar al recinto y solicitar asilo político. ¿Por qué ya no compartían los mismos ideales del sistema comunista que se afianzaba desde hacía dos décadas en la isla? Durante el asalto, en un confuso incidente, el custodio de la Embajada, Pedro Ortiz, recibió un disparo que le causó la muerte. En respuesta a eso, Fidel Castro amenaza a la Embajada del Perú, un país con el que mantenía relaciones tensas por estos años, con retirar la protección si no entregaban a los cubanos que allí se encontraban. La Embajada se niega y les concede protección diplomática. Como consecuencia de ello, Fidel cumple su amenaza y hace público que todo el que quiera asilarse en la Embajada podría hacerlo sin represalias. La respuesta de la población fue alarmante y se desbordó la instalación en sólo unos días del suceso. Se estima que más de 10.800 cubanos se refugiaron en los jardines de la Embajada. Ante esa reacción de los cubanos que deseaban escapar del país, Fidel Castro anunció la apertura del Puerto Mariel a unos 40 kilómetros de La Habana para quienes quisieran emigrar del país. Asimismo, autorizó a los exiliados en Miami para que todos aquellos que quieran amparar a sus familiares residentes en Cuba lo hicieran. Además de poder llevarse a todos los que quisieran irse. Es de este acontecimiento que se les conoce como los Marielitos. El destino de la inmensa mayoría de los mismos fue desembarcar en Cayo Hueso e instalarse en Miami, Florida, Estados Unidos. Según datos recopilados por la Dirección de Inmigración y Extranjería. Más de 125.000 cubanos salieron por el Puerto Mariel en aquel entonces huyendo del sistema comunista. Lo que representaba aproximadamente el 1.3% de la población cubana, según el Censur de la Oficina Nacional de Estadísticas Cubana del año 1981. Debido a la ola migratoria, el gobierno cubano advirtió a los Estados Unidos y ante la opinión pública internacional que la mayoría de los disidentes que habían emigrado por esa vía eran indeseables, antisociales, anticubanos y que habían sido considerados como un peligro para la sociedad. Este fenómeno impactó en la imagen política del entonces presidente norteamericano Jimmy Carter, lo que tuvo influencia en su derrota en las posteriores campañas presidenciales. El ensayista y profesor Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, explicó a la agencia EFE que la gran mayoría de los maharielitos no eran criminales ni escoria social, como despectivamente les llamó Fidel Castro. Se trataba de gente trabajadora y muchos desamparados económica y socialmente, además de disidentes políticos de aquellos años. La fuerza de la prensa de izquierda latinoamericana y mundial rápidamente replicó las palabras de Fidel Castro. Aparecían notas de prensa donde se reiteraban los estereotipos de antisociales, prostitutas, homosexuales, delincuentes y retrasados mentales. Como consecuencia de este fenómeno mediático, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, se hicieron cada vez más tensas. Y Fidel se libró de responsabilidades para la opinión pública internacional. Sobre la reacción del gobierno norteamericano, inicialmente, la administración de Carter, tuvo una política de brazos abiertos, en lo que respecta a los cubanos inmigrantes. A estos cubanos se les concedió de inmediato la condición de refugiados, y todos los derechos asociados. Además, la prensa nacional, hacia esta oleada de cubanos refugiados, fue inicialmente favorable. Según una publicación de la plataforma de radio y televisión Martí, Castro, jamás imaginó lo que en solo horas desataría aquella decisión. En tres días entraron en la Embajada del Perú 10.856 personas. El espacio era de cinco personas por metro cuadrado del jardín. Fue un caso único en la historia de las relaciones diplomáticas entre dos países. Eran una muestra absoluta de la sociedad. Había médicos, ingenieros, agricultores, abogados, gente muy educada. También intelectuales reconocidos, entre ellos, el escritor Reinaldo Arenas. Asimismo, iban personas menos educada y nada educadas. Había personas vinculadas a la revolución. Incluso miembros del Partido Comunista y los llamados desafectos. Había niños, llevados por sus padres, adolescentes estimulados por la aventura y ancianos. No solo se fueron habaneros. Se corrió la voz por toda la isla, recuerda el escritor, periodista y analista político cubano Carlos Alberto Montaner. Pero también debe recordarse, que por órdenes de Fidel Castro, fueran enviadas a esas embarcaciones a delincuentes convictos, que por aquellos años cumplían condenas en las cárceles cubanas. Asimismo, se deshicieron de personas con padecimientos psiquiátricos, que se encontraban ingresados en hospitales como el reconocido Mazorra. De todas estas personas, el sistema de salud norteamericano tuvo que hacerse cargo en cuestiones médicas. En las investigaciones realizadas por Montaner, menos del 10% representaban a personas criminales y con enfermedades mentales. Lo que demostraba que sí existía un amplio descontento popular con el sistema. El éxodo del Mariel concluyó oficialmente. El 31 de octubre de 1980, cuando soldados cubanos ordenaron a los últimos 150 barcos en el puerto de Mariel, que lo abandonaran sin pasajeros. El fenómeno sociopolítico generado por el éxodo del Mariel, ha inspirado la creación de obras de diversos géneros, desde la revista Mariel. Que agrupó a notables autores como Reinaldo Arenas, Juan Abreu, Roberto Valero y Carlos Victoria, hasta películas de ficción como Amigos, de Iván Acosta, el documental titulado, en sus propias palabras, y numerosos productos comunicativos que fueron llevados a la prensa, la radio, el cine y la televisión. El fenómeno del Mariel representó un duro golpe para la sociedad cubana de aquellos tiempos. Familias divididas, madres desesperadas, hijos separados de sus padres, hermanos y amigos alejados para siempre. Gente que nunca más pudo volverse a reencontrar. A los emigrados no se les permitía regresar a la isla y las comunicaciones por correo postal y llamadas telefónicas, eran exageradamente controladas por el Estado, quienes tenían las facultades de censurar o de leer la correspondencia entre familiares y amigos. Tuvieron que transcurrir décadas para que se le permitiera a la familia reencontrarse en la isla. Sin embargo, este fenómeno estuvo marcado por un dolor irreparable que ha impactado en la historia de Cuba. Cientos de cubanos murieron de enfermedades, solos, abandonados y por vicios. Cientos de cubanos que no se adaptaron a vivir en un sistema distinto y de oportunidades y terminaron sus vidas sin poder recomenzar o reencontrarse con sus familiares y amigos que se habían quedado dentro de la isla. Otra gran parte, que era la mayoría, se adaptó al modelo capitalista norteamericano y rápidamente se incorporaron a trabajar, se emprendieron proyectos y se lograron grandes obras de desarrollo urbano y económico, como el crecimiento que han alcanzado hasta los días de hoy grandes ciudades, como el estado de la Florida y las ciudades que la conforman, como Miami. Además de la presencia en New Jersey, California, New York y Texas. Pero es innegable, que lo más doloroso fueron las restricciones gubernamentales entre ambos países y su impacto en el factor humano. Miles de cubanos murieron lejos de su patria, y otros dentro de Cuba, sin una despedida posible entre seres queridos. Así han transcurrido cuatro décadas y la crisis migratoria ha sido un proceso indetenible y en crecimiento constante. Lo más lamentable de este fenómeno, lo es el impacto social, emocional y familiar que representa la migración para las cubanas y los cubanos, tanto de adentro como los que se han marchado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!